Bien, una vez que estamos dentro de Pless, puede ser que nos dé este error, simplemente le damos a que recargue la página y ya está. Una de las cositas más importantes que tenemos cuando estamos configurando nuestras páginas en Pless es añadir lo que es el dominio. Para eso tenemos que irnos al apartado este que estáis viendo de Websites and Domains, pulsar en el botoncito de Add Domain y luego a partir de aquí ya deberíamos ser capaces de poder seleccionar las partes que nosotros necesitamos. Entonces en este caso si le damos, bueno, veis que tenéis un montón de opciones diferentes que podemos llegar a utilizar y a partir de aquí simplemente tendríamos que ser capaces de poder añadir el tipo de página. Yo le he seleccionado nueva página, página vacía, veis que tendría que meterle el dominio que yo quiero gestionar, veis que me genera una serie como de credenciales de acceso que yo se supone que debería ser capaz de poder guardar. En este caso veis que lo estaría guardando directamente dentro de OnePassword, ¿vale? Veis que estoy utilizando esto para poder guardar lo que serían las credenciales de acceso al blog o a la parte que nosotros necesitamos. Es una recomendación que os doy de utilizar este tipo de sistemas para poder habilitar el control de acceso con todo lo demás. Entonces veis que en este caso estaríamos utilizando un nombre de usuario y una determinada contraseña cuando estamos haciendo este tipo de labores. Entonces simplemente sería copiar ese contenido y pegarlo directamente en el otro lado, ¿no? Nombre de usuario y contraseña, ¿vale? En este caso no hay falta que regeneremos ni nada, sino simplemente podríamos llegar a guardarla y meterla directamente por ahí, ¿vale? Ahí debería decirnos si es fuerte o no es fuerte la contraseña y ya está. Y a partir de aquí se supone que nosotros ya podemos crear lo que sería el dominio asociado a la web, ¿no? Que nosotros queremos gestionar. Luego todas las webs evidentemente que están asociadas con ese dominio irían como encerradas dentro de eso y ya podríamos llegar a gestionarlo a partir de aquí. Y veis que a partir de aquí pues ya debería aparecernos configurado y todo el rollo. Evidentemente uno de los pasos que nosotros tenemos que hacer a partir de ese punto sería la asociación a nivel de DNS, ¿no? Para que funcionara bien todo nuestro sistema y no nos diera ningún tipo de inconveniente al respecto, ¿no? Pero bueno, esto sería como el primer paso que nosotros tendríamos que dar, ¿vale? Una vez que estamos por aquí dentro veis que una vez que creas ese dominio veis que te empieza a aparecer como una especie de configuraciones de menú, ¿no? Que si el dashboard, la parte de la gestión del hosting con todo lo demás y tal. Y veis que hay un montón de opciones que nosotros podemos llegar a utilizar en ese aspecto a la hora de poder gestionarlo como tal. Aquí la parte más importante sería la parte correspondiente del uso o el acceso, ¿no? Que nosotros queríamos darle a los usuarios, ¿no? Si queremos activar o no, por ejemplo, el apartado de SSH para acceder con ese usuario y contraseña a esta parte del dominio que nosotros tenemos configurado. Claro, en este caso, yo todavía estaba en el proceso de migración de lo que es la página. Entonces, evidentemente, la dirección URL no coincidía porque a nivel de DNS no estaban haciéndose los cambios que nosotros necesitábamos como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que, evidentemente, yo tenía que asociar este dominio, ¿vale? A la nueva dirección IP que yo tenía configurado en cada uno de los pasos. Entonces, evidentemente, esto es un proceso que puede tardar un poquito de tiempo y lo podemos llegar a hacer. En este caso, como estáis viendo, estoy intentando añadir un subdominio, ¿vale? ¿Qué estaba intentando hacer? Crear como una especie de beta, ¿no? De la web que yo estaba configurando en este aspecto para que me permitiera, de alguna manera, poder establecer lo que sería la correlación entre la web que yo tenía en ese momento en producción, en cursosdedesarrollo.com y la web que yo tenía colocada ahí en beta para ese tipo de historias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues como veis, sería como añadir una especie como de subdominio y, a partir de aquí, empezar a gestionar lo que sería todo el acceso de nuestro sistema. Evidentemente, esta web no existía para nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Intentando coger la dirección IP de mi servidor, irme a mi gestor de dominios, que en este caso sería Dina Hosting, irme al dominio en concreto que yo quiero gestionar, que en este caso sería cursosdedesarrollo.com, para intentar añadir en el sistema una nueva zona DNS, es decir, un nuevo tipo de registro, que me permitirá, de alguna manera, poder establecer esa relación de que cuando entren a beta.cursosdedesarrollo.com me llevara a ese nuevo dominio, ¿no?, que yo tengo establecido. Entonces, como veis, le meto un registro de tipo A, en el host le meto beta y en la dirección IP le meto la dirección IP del servidor que yo estoy configurando en este punto, ¿no? Entonces, esto, como veis, bueno, me dice que ya estaría creado y a partir ya de aquí ya se supone que yo ya podría volver a nuestro sistema e intentar ver, pues eso, cómo poder establecer, pues eso, la configuración y todo el rollo, todo el rollo, ¿vale? Veis que también podría llegar a establecer una determinada nueva base de datos asociada a ese determinado dominio. En este caso, por defecto, como veis, estaría manejando, las bases de datos estarían manejándose con MariaDB 10.6.16. Veis que le pondría un nombre a la base de datos, podría asociarlo a un determinado sitio, que esto está guay para luego realizar lo que serían todos los procesos de los backups, ¿no?, con todo lo demás. Aquí, por ejemplo, le estaría metiendo el mismo, bueno, lo que sería el nombre del usuario y aquí podríamos meterle lo que sería la contraseña asociada a la base de datos que nosotros quisiéramos hacer a partir de aquí. Este proceso que estáis viendo sería un proceso relativamente sencillo, que simplemente sería guardar los datos y poderlo establecer, bueno, así, como siempre, ¿no? Siempre que establecemos una determinada credencial es una buena práctica meter esa credencial directamente en lo que sería en un gestor de contraseñas, ¿no?, para no olvidarnos que tenemos acceso por aquí por si perdemos en algún momento el acceso al place y poder establecer todas las correlaciones que veis por aquí. Entonces, veis que en este caso estaría copiando directamente la contraseña que a nosotros nos ha generado. No os preocupéis que esta contraseña no va a estar habilitada en ningún momento. Veis que en este caso la he colocado tanto en el password como en config password y aquí le estoy diciendo que solamente debería de permitir conexiones desde local, para que me permita de alguna manera tener un extra de seguridad, ¿no?, para poder establecer todo este tipo de parámetros, ¿no? Y veis que efectivamente me ha creado dentro de las bases de datos asociadas a cursos de desarrollo, ¿vale? En concreto asociadas a nuestro beta.cursos de desarrollo, lo que sería la web que nosotros tenemos establecido en este caso, ¿no?, tal como lo tenemos. Vale, veis que en este caso nos ha generado una especie como de página como tal, ¿no?, que es como una especie de página predeterminada y estaría funcionando a partir de aquí. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, en la dirección URL el beta.cursosdedesarrollo.com, veis que me lleva a una página que de momento no tiene asignado un certificado TLS, ¿no?, un certificado SSL, y que evidentemente tendría que ser capaz de poder establecerlo como tal. Entonces, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? Bueno, como veis dentro de la ficha del dashboard de nuestro beta.cursosdedesarrollo.com, veis que tenemos un apartado de seguridad SSL TLS. Y ahí veis que nos aparecerían un montón de opciones diferentes a la hora de poder llegar a obtener los certificados. Claro, en este caso, veis que yo le puedo decir que obtener un nuevo certificado y veis que aparecen un montón de opciones. Esas opciones no nos interesan, ¿vale? Las opciones que nos interesan son las que están ahí abajo, como la de poder obtener un certificado para el manejo de SSL, ¿vale? Entonces, en este caso veis que en selecciones simplemente se cubre de domain name, ¿vale? Y a partir de aquí le estoy diciendo que me lo configure. Claro, si yo no hubiera hecho la configuración DNS para apuntar que cuando beta.cursosdedesarrollo.com apunta a mi máquina, pues no se podría llegar a establecer esa relación de un sitio para otro, ¿vale? Entonces, bueno, veis que aquí hay un montón de opciones diferentes, como eso, que me redireccione directamente a HTTPS, que se habilite, por ejemplo, que todo el tráfico debería ser configurado a través de HTTPS, etc, 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 ¿no? Un montón de opciones que tenemos a la hora de poder establecer el acceso a ese rollo. Y como veis, puedo llegar a pulsar un enlace a una especie como de test, ¿no? Donde nosotros podemos llegar a hacer, a nivel de SSL, ¿no? Exactamente cuáles serían, si está bien colocado el certificado, si no nos está fallando y no tiene ningún problema. Y veis que en este caso, en concreto, nos empezarían a aparecer aquí las pruebas, ¿no? Que nosotros podemos hacer a través del certificado. Evidentemente, como el certificado lo hemos solicitado de la manera correcta, pues debería decirnos que el dominio está asegurado y que no tenemos ningún tipo de problema al respecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues eso, debería decirnos que a nivel de seguridad ya estaría, ¿vale? Claro, ¿qué pasos son los que tendríamos que hacer a partir de aquí? Pues evidentemente tendríamos que realizar los pasos de establecer, de alguna manera, la posibilidad de poder crear o instalar un WordPress de acceso del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que estáis viendo aquí, ¿no? Directamente sería darle al botoncito de instalar ese WordPress, le pondríamos un nombre a ese WordPress, ¿vale? Ahí, como veis, podríamos llegar a establecer, pues eso, qué conjuntos de packs, ¿no? Quisiéramos llegar a utilizar, podéis poner en ONI y aparecería con los plugins que serían por defecto, podríamos seleccionar los que queramos, podemos seleccionar también el idioma y veis que ahí se nos darían algunos datos de conexión, ¿no? Al acceso por defecto del usuario administrador que nosotros tendríamos directamente dentro de ese WordPress, ¿no? Entonces, como veis, en este caso, simplemente, otra vez, ¿no? Lo suyo sería guardar estos datos directamente dentro de una ficha dentro del sistema, ¿vale? Estos datos, aunque los estáis viendo por aquí, yo ya los he borrado, estos datos no los estoy utilizando, ¿vale? Y veis que directamente tiraría de una determinada contraseña por defecto y estaría configurado en este caso, ¿no? Entonces, veis que copiaría la contraseña, la metería directamente a la password, ¿vale? Seleccionaría la base de datos que yo quisiera utilizar. En este caso, estos serían datos de una nueva base de datos, ¿vale? Porque en vez de hacer una instalación manual, estoy haciendo una instalación automatizada. Y a partir de ahí, pues ya podría tirar con todo lo que yo necesitara en este caso, ¿vale? Entonces, veis que tengo guardados ya esos datos de lo que sería la base de datos del blog y todo el rollo, ¿vale? Y a partir de aquí ya podría empezar a realizar el proceso de instalación y de configuración del sistema. Bueno, veis que ahí tengo lo que serían los datos de la base de datos. Que en este caso voy a meterle yo unos datos concretos, ¿no? ¿Vale? Que como veis, los estoy guardando otra vez en el OnePassword, ¿no? En una nueva ficha, ¿no? Veis que guardo la información de la base de datos del blog de beta. Donde veis que ahí estarían todos los datos de acceso principales, ¿no? ¿Sí? Generando una determinada contraseña y tal. Otra vez. Esta contraseña estaría borrada, ¿no? O sea, esta contraseña no le vais a poder tener vosotros acceso. Porque, de hecho, ya no hay nada que esté configurado con este nombre de usuario y contraseña. Y veis, ¿no? Colocaría el prefijo. Colocaría el nombre de usuario y la contraseña como tal. ¿Veis, no? Ahí la estoy colocando en el sitio correcto. Veis que me está diciendo que es una contraseña buena. Y ahí lo único que tendría que colocar es el nombre del usuario de la base de datos que yo quiero llegar a utilizar, ¿no? Voy a utilizar el mismo nombre de la base de datos, ¿vale? Bueno, veis que aquí estoy editando para poder guardarlo, ¿vale? Que sería el nombre de la base de datos, ¿correcto? Lo guardo y ya está. Y a partir de aquí se supone que yo ya podría realizar el proceso de instalación del WordPress, ¿no? Que yo tengo configurado en este caso, ¿vale? Entonces, si todo va bien, que debería estar más o menos funcional, ¿vale? Debería estar todo guardado ya en su sitio, tanto, pues eso, datos de acceso de SSH FTP, todo el rollo. Bueno, pulso en el botón de instalación y a partir de aquí veis que estaría realizando el proceso de instalación y configuración base del software que yo estoy configurando en este caso, ¿vale? Entonces, sin más, directamente ves que automáticamente está creando la base de datos, configurando la instalación, asegurando el sitio, con todo lo demás. Y a partir de aquí, pues veis que ha funcionado, no nos ha dado ningún fallo. Y ahora ya, pues eso, bueno, veis que podríamos llegar a realizar la instalación. Pues si queremos instalar plugins o todo el rollo, podemos decirle que instalar plugins o que no gracias, ¿no? Yo le he dado a no gracias y a partir de aquí se supone que ya tendríamos el sitio configurado con la beta que yo tengo configurada, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya podríamos realizar los pasos que nosotros necesitamos. En este caso voy a borrar la base de datos que había creado anteriormente, ya que la he creado de manera automática cuando he configurado e instalado directamente lo que es el WordPress, ¿vale? Y como veis, ya a partir de aquí debería ser capaz de poder entrar a nuestro sitio, ¿vale? Como veis, bueno, el análisis ha realizado correcto y tal. Y veis que efectivamente, ¿vale? El blog lo ha creado de manera correcta. Veis que tenemos esta pestañita nueva de WordPress. Podríamos llegar a loguearnos, ¿no? Y directamente entraríamos a ese WordPress, ¿no? Con la instalación y configuración que nosotros tuviésemos hecho y ya está, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!